... Seguimos acompañándote en esta noche, está el doctor Martín Ávila con nosotros, vamos a estar hablando acerca de una reforma que se viene pidiendo desde hace tiempo, la carta orgánica municipal y una convocatoria, un diálogo que se abrió en los últimos días. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? Gracias Mabel por la invitación, y bueno, un gusto estar aquí en este programa. Bueno, contame por qué es necesario, a ver, para que todos nos informemos y para que los vecinos sepan, reformar esta carta orgánica municipal, y cuál es el peso real que tiene en la vida de una ciudad. La carta orgánica de un municipio es como la constitución, es la norma más importante, en este caso, de nuestra ciudad, al igual que la constitución nacional para la nación argentina y la constitución de la provincia. Eso significa que todas las normas que estén ahí plasmadas son las normas que van a regir por los próximos años, tal vez 20, 30 años más, la actual carta orgánica fue sancionada en el año 1988. Imagínate que cuando se sancionó, posteriormente a la sanción de esa carta orgánica, se reformó la constitución del año 94. Luego reformamos la constitución de la provincia del año 98, bueno, la del 2003, que fue algo cortito, la del 2021, que fue el año pasado. Es decir, se van dictando y se van actualizando una serie de normativas que son de rango constitucional que deben ser receptadas por las cartas orgánicas municipales para, obviamente, regir en la vida del municipio. Por ende, allí está la importancia. Por ejemplo, la perspectiva de género, que es una legislación moderna, no existe para nada, ¿no es cierto?, en la carta orgánica municipal. Puede existir una ordenanza, pero ¿qué pasa con las ordenanzas? Las ordenanzas están sujetas a las mayorías de turno. Por ejemplo, hoy el Consejo de Levantes tiene una mayoría que podría tener una ordenanza basada en ese tema, pero tal vez en dos años cambie esa mayoría y la cambien y, por ende, derogan esa norma. Entonces, lo que se permite poner, ¿no es cierto?, o darle el rango de carta orgánica a las determinadas normativas, es que tengan un rango que sea difícil de modificarlo y que, por ende, permita planificar una ciudad por los próximos 20, por los próximos 30 años. En este caso, el otro día tuvimos un gran debate, ¿no es cierto?, en el Consejo de Liberantes, como vos decís, que es un proyecto que se viene tratando hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Donde, por ejemplo, yo hablaba de que hoy la ciudad de Salta debe tener una visión metropolitana. Salta no tiene para crecer ni para el norte ni para el sur. Todos los últimos asentamientos lindan con Cerrillo al sur, con el río Vaqueros al norte. Es decir, si nosotros no tenemos una visión metropolitana, regional de nuestra ciudad, difícilmente podamos extenderla, ¿no? Bueno, un tema importantísimo, además, porque esto de crecer desordenados, también aparece una serie de problemas en el transporte urbano, en el tráfico. Bueno, una serie de demandas que se tienen que solucionar y que, bueno, que hacen también a la emergencia, ¿no?, de una ciudad. ¿Qué otros puntos son interesantes plasmarlos o modificar que sean más urgentes donde esa carta orgánica haya quedado ya casi obsoleta? Sobre todo los derechos humanos nuevos que han sido incorporados en la Constitución Nacional del año 94, muchos de ellos plasmados en la Constitución del 98 de la provincia. El derecho ambiental, el derecho a tener un ambiente sano, equilibrado, es una demanda constante por parte de los vecinos de la ciudad de Salta, la cuenca del Arenales, que si bien es una cuenca que durante cuatro meses tiene caudal, los otros ocho meses no hemos podido lograr que pueda ser mejorado, que pueda ser utilizado como espacios públicos. Me parece que tiene que ser parte también de la Salta que queremos, ¿no es cierto?, del plan de la Salta de los próximos 20 o 30 años. Entonces, hablamos de la perspectiva de género, de la igualdad. Bueno, hay una serie de temas que han quedado en el tapete, que a veces, inclusive, mirá, el defensor del pueblo de la ciudad es algo que está en una ordenanza. Sí. Cada dos años la cambian. Entonces, van cambiando las reglas. Es un aspecto de cómo se lo dije, ¿no? Claro, ¿se acuerdan? Siempre que era así como medio en un gris. Primero que se le dije solo, otro con binomio, con el secretario. Bueno, eso no puede seguir pasando. Me parece que hay que definir la forma en que esa institución va a funcionar y ponerla en la carta orgánica para que sea difícil después modificarla. Y también definir sus alcances, porque digo, muchas veces terminan actuando, digamos, en hechos que los exceden. Y en relación a la ciudad, como no existe esta suerte de independencia, de la cual gocen o no sentirán que son verdaderamente independientes, no controlan y no van a defender los derechos de los vecinos en el lugar para el cual han sido elegidos. Claro, los órganos de control, acá tenemos un eximio auditor o contador en la materia, el tribunal de cuentas, darle la mayor cantidad de autonomía que pueda obtener en base al tiempo que ha transcurrido el tribunal de cuentas vigente, ¿no es cierto? El tribunal de falta, que también requiere la mayor capacidad para seguir controlando, ¿no es cierto?, una ciudad. A ver, yo digo, la carta orgánica del año 88 fue pensado por una salta que en población, tal vez hoy no llegue, ni a un tercio de lo que es. Claro. Actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchos temas para discutir, es sumamente interesante. Vos conocés mucho la materia, porque además has escrito sobre el tema, has trabajado mucho en torno a lo municipal, así que, bueno, me imagino que sos un referente en torno a esto, pero también en la cuestión de derechos humanos, ¿no? Mirá, el otro día ha sido un análisis de las cartas orgánicas y del régimen municipal de toda la provincia. Nosotros tenemos 60 municipios, 40 se rigen por la ley de municipios, que fue reformada en el año 18, 2018, que era la anterior ley, era del año 1932, se derogó por fin, o sea que tenemos ya 40 municipios con una legislación moderna, que es del año 2018. Los otros 20 municipios tienen carta orgánica. Los pioneros en dictar la carta orgánica, que fueron Salta, Tartagal, J.B. González, hoy son los que tienen las cartas más viejas. Claro. ¿Por qué? Porque además de la reforma de la ley de municipios, se dictó la carta orgánica de San Lorenzo, que es del año 18, la carta orgánica de la Merced, el 18, Santa Victoria Este, del año 2018 también, Salvador, Massa, en el 2016, Aguaray, es decir, casi 50 legislaciones o regímenes municipales son relativamente modernos. La Merced incorporó la perspectiva de género como una norma específica de la carta orgánica. Entonces, fíjate que los pioneros en dictarla, que fueron Salta, en el 88, Tartagal, J.B. González, Rosario Lerma, hoy quedan rezagados con una legislación antigua. Bueno, sumamente interesante que esto se pueda dar, que se esté discutiendo, que sea un tema que está vigente, que finalmente logremos proyectar esa Salta moderna que todos queremos y como vos decís, tener una visión de aquí a los próximos 30 años. Y incorporando todos estos derechos nuevos que sin duda van a garantizar que la ciudad sea accesible para todos y en un plano de igualdad. Seguro que sí. Martín, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por venir esta noche a visitarnos. Pausa, quédate ahí, ya volvemos. Gracias.